Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Eli Laguna y el motivo de este video es para invitarte al coaching online múltiples fuentes de ingreso. Comenzamos el 13 de junio y vamos a ver 5 fuentes de ingreso. Antes eran 4, acabamos de agregar una más. Vamos a ver 5 fuentes de ingreso. Bolsa de valores, bienes inmuebles, mercadeo en red, negocios por internet, creación de infoproductos y ventas de coaching o ventas de alto valor. 5 fuentes de ingreso, una fuente de ingreso cada semana vamos a implementar de manera intensiva. Vamos a obtener resultados si o si. Tenemos a los mejores coaches del mundo, coaches que están haciendo lo que te van a enseñar. No son personas que saben de todo, son personas que saben de eso y saben de eso como nadie más y están implementando todo el tiempo de eso como nadie más. Así que ya lo sabes, 13 de junio, contacta a la persona que te está mostrando esto porque tiene tu entrada a este coaching en línea. La entrada es por invitación, la entrada es después de una entrevista rigurosa y si tienes lo que se requiere, vas a poder formar parte de esto. Así que contacta a quien te muestra este video. Un saludo Eli Laguna. Chau, chau.